nos encontramos en la mejor tienda de san pedro alcántara especializada en corchones de primera calidad y también en sofá así tenemos el mejor descanso por la mitad de precio fijaros qué corchones corchones de todas las calidades mejores del mercado y que tenéis ahora aquí con paco que os va a atender divinamente cuando vengáis de cansadito ya de la feria que tenemos en san pedro alcántara próximamente podré descansar aquí bueno como se suele de la pierna suelta en estos corchones de máxima calidad y con un servicio increíble así que ya podéis disfrutar de un buen descanso y lo tenéis aquí en san pedro de alcántara anotar la dirección y el teléfono que aparece en pantalla aquí en la calle san francisco en esta calle céntrica de nuestro san pedro de toda la vida pues un buen descanso a todos ustedes